Bienvenidos otra vez a este, su programa favorito, no mames que no lo has visto. Hoy, con... Ya te extrañábamos, Chimita, ya te extrañábamos. Chimita tenía un rato que no venía, pero... Cuando veía a los otros decía, ¿por qué no soy yo esa persona? Sí, yo sabía que ibas a estar de pinche celoso, así de, ay, ya, ya no me quiere el... Justo, Simón, sí. Güey, güey, la amistad... Decía Borges, a diferencia del amor, la amistad es un sentimiento que no necesita ser regado con tanta frecuencia. O algo así, estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente, pero así es la amistad. La puedes dejar llevando nada, como pinche cactus, güey, y de repente dices, a la verga, hay que echarle agua a esa madre, y ya. Y después de los vatos tenemos ese rollo como de resolver, o sea, que aquí no, digo, no es que hubiera un pedo, ¿no? Pero cuando te pelas con un compa, no es como de... Ay, estamos bien. Mira, yo no hago distinción entre vatos y viejos. Jajaja, güey. De cualquier cosa te chingas. Uy, ya. Y el chemadijo que las morras no sé qué. No, no, no. Tú, mira, tú tranquilo, güey. Estoy quitando aquí un directcito a mi peli, porque ¿de qué peli vas a hablar? De Crump, motherfuckers. Crump. Según algunos, según algunos, el mejor documental... Sí, es de los mejores. Yo también creo que es de los mejores. Sí, está en mi top 10. Y se sale la película pirata. La película pirata, la porno. No, no es pirata, es un homenaje. No, miren, aquí está la original, pero algunas me regalaron esta concepto en español, y la guardé aquí por si en algún momento Rory la quiere ver. Buena vez, Rory, presenta a la piche película. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, no mames que no la has visto, junto con Chema Solari, hablarán del documental Crump. Este es un documental estadounidense de 1994. Es dirigido y escrito por Terry Sweet Goff. Tiene una duración de 119 minutos. La plática se puso bien divertida. Veanlo. Así es, Crump de Terry Sweet Goff. La verdad, híjole, yo la primera vez que vi esta película me avasalló, me hizo cuestionarme muchísimas cosas, me hizo preguntarme qué es ser un artista, qué es el arte, y si realmente tiene algún beneficio, si este beneficio es social, si este beneficio es personal. Y hoy que la volví a ver, puta, yo creo que me pegó con un masazo todavía más fuerte, ¿no? Porque cuando la vi la primera vez, estaba como del otro lado, con las intenciones de algún momento llegar a ser, y ahora que la vuelvo a ver, ajá, después de que ya se hizo una película, se ha hecho stand-up, se han hecho muchas cosas, y chingan a su madre, si quiero, me considero artista. Si no te la crees tú, ¿quién, güey? Si no me la creo yo, ¿quién chingados me lo va a decir? Las redes sociales, qué chingadas, las redes sociales. ¿Tú cuándo fue la primera vez que la viste? Te voy a preguntar, yo sí la vi, ¿te gustó hace unos 20 años? Sí, yo también, sí. ¿Ya habías visto Art School Confidential antes de esta película o Crump? No, primero vi Crump, y después vi Ghost War, y después vi Art School Confidential. No, creo que sí, primero vi yo Ghost War, después vi Crump, y después vi Art School. Que es un director extrañamente que hace muy poco. Pues es que ya, es un material muy, pues, incómodo, cabrón. Muy incómodo, y parece que Art School Confidential, que fue a la que más se le apostó, no le fue muy bien. De hecho, ya hablamos de aquí, de Art School Confidential. Ya la habíamos grabado, ¿verdad? Ajá, este, y bueno, pues, desafortunadamente, pues, no pasó mucho después con la carrera. Terri Street Goff, debería ser, no sé si tenga más documentales o algo. Tiene un documental antes, el de Bluey, me parece, es del 85, pero bueno, no estaba tan aterrizado como artista. Este le tomó años, está leyendo que tomó cinco años grabado. Y se ve en la película, porque sí se ven de repente, este, que sí pasaron algunos añitos en todo ese pedo. Porque él era muy amigo de Robert Crump, este, Terri Street Goff, y como que dijo, oye, qué pedo, dejamos grabar una película. Y, este, algo que no me acordaba y justo es que empiece con David Lynch presente, dije, ay, cabrón. Sí, 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 eso siempre, de hecho, fue una de las cuestiones por las cuales yo la vi muy joven, porque dije, si la puse David Lynch, algo debe tener. Que justo aquí, que ya después leí que David Lynch, como que, eh, Swigov quería que se involucrara más en la peli. Y David Lynch estaba muy preocupado, pero, mira, dijo, te presto mi nombre para que te ayude ahí a, este, a vender la película. Y sí le ayudó. Yo esta película la vi de joven, o sea, pues ya, unos 20 años menos. Este, y, pues yo sí estaba, y todavía sigo muy quedado en el mundo del cómic. Yo sabía quién era Robert Crump, pero Robert Crump, no sé cuál sea el entendimiento actual, pero en ese entonces era casi como pornografía. O sea, era como, se veía un poco, ¿no? Sí, era ahí como, era un poco que yo me acuerdo que como chavito, ay, podré ver esto, esto está como muy pa' adulto, ¿no? Y, y sí, sí me marcó mucho esta película, como tú dices, es un entendimiento muy justo de qué se siente ser un artista, pero también, y es algo que me gustaría platicar más adelante, es, ¿cuál es la diferencia entre quién puede lograr un arte cabrón y quién no? Porque no solo es una película de Crump y del arte, también es de sus hermanos, y es lo que se me hace más interesante. Este, si ves, por ejemplo, el arte de su hermano, Robert Charles, me parece, está más cabrón que el de Robert Crump, la neta, güey. Y de repente ves los cómics que hacían como de niños y dices, chinga tu madre. Sí, no mames, cuando, cuando abren los cómics que hacían de niños era así de, vete al reloj, yo no voy a hacer eso ni a mi setenta, cabrón, ¿no? Y, y los hacían, como, 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 como en la música que decían a una toma, ellos también porque eran unas páginas ya armadas. Porque ellos no entendían cómo se hacía el cómic, ellos, o sea, nada más. Dibujaban sobre los cuadernos. Ajá, exactamente. Dibujaban sobre los cuadernos y sí dices, perja, o sea, los tres eran bien pinches talentosos, cabrón. Los tres eran sumamente talentosos, pero también, yo creo que justo de eso trata la película. ¿Por qué Crump sí? O sea, ¿por qué Crump logró que no se lo llevara a la verga? Es que es eso, y es eso porque... Y eso entre comillas, ¿eh? Ah, no, claro. Entre comillas. Y es un discurso muy interesante el que planteas si consideras en los años en los que se hizo. Porque creo que esa es la diferencia de que estas conversaciones que estaban teniendo alrededor de Crump no eran tan, ¿cómo decirlo? No eran tan seguidas en los años noventas, no eran tan comunes, más bien. Pero es que estaba tanto en un medio que es el cómic, que sí existe ese rollo, y también en el rollo de los fanzines, ¿no? Y sobre todo en San Francisco, que es la ciudad más progre, probablemente de, por lo menos de Estados Unidos. Y sí existían estas conversaciones. A mí se me hace muy interesante que si la neta te pones a analizar, yo creo que su hermano era mucho más talentoso de él. Y hay una parte que, te lo tocan un segundito en el documental, y era esta atracción que su hermano sentía hacia los niños. O sea, de él como niño. Pero es que, ¿sabes qué? Yo no sé... A ver, es que dice, su hermano era más talentoso que él dibujando. Pero realmente, lo que expresa Crump... O sea, yo creo que nadie se la cerfe, cabrón. Es que para mí... A ver, recapitulo. Yo no conocía a Crump, yo primero vi la película a la verga. Justo. Así trato yo mis películas, las mando a la verga. Porque en el lado me preguntaste... Cuando me gusta mucho, aviento la pinche película. Me preguntaste a mí que cómo llegué, tú no me dijiste cómo llegaste tú a la peli. Yo la vi porque me dijeron, no, es que Crump es una chingonería. Y cuando yo era adolescente, güey, yo era una pinche aspiradora, güey. A mí me decían, eso está bueno, y yo... Y todo lo que me decían que estaba bueno, y de repente, eso no está bueno. Pero me acuerdo que esta me la recomendaron mucho. Me la recomendó mi amigo Ludwig, que él sí era muy fan de Crump. Ajá, él sí conocía a su... Yo había visto algunas cosas que de repente salían como en La Jornada o en algún periódico, pero había visto algunas viñetas. Más o menos reconocía el estilo. El tipo entró, que sí lo habías visto, ¿no? Y decía, ah, ese güey es el de... El que hace sus dibujitos, batones y... Y cuando vi la película me sorprendió mucho y dije, quiero leer cosas de este cabrón. Y cuando lo empecé a leer, o sea, te puedo decir sinceramente que es una de las 10 personas que más admiro en la vida. Ah, ¿sí? Que otra vez van a decir, ah, pinche tío Robert, admira puro pinche enfermo, etcétera, etcétera. Pero para mí, para mí lo de Robert Crump, güey, o sea, su cinismo, este, su nihilismo, güey, la manera en que utiliza el sarcasmo, güey, y la manera en que se abre y se exhibe tal como es, a mí me vuela la cabeza, güey. Que para mí es uno de los grandes artistas, pues, de este siglo y uno de los que más admiro, cabrón. O sea, yo al leer mis problemas con las mujeres, este, algunas cosas, creo que los personajes es lo que menos me gusta, pero donde habla, por ejemplo, con Harvey Weinstein, este... No, Javi Picard. Digo Javi Picard, yo ya metiéndolo en pedos a Crump con Harvey Weinstein, no, Javi Picard, este, todo eso me, 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 me mama muy, muy, muy cabrón. O sea, yo llegué primero a la película y después conocí, este, al artista y me empecé a ser muy, 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 muy fanático de, de Robert Crump. Y bueno, obviamente de Terry Surgo porque empecé a, 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 a ver las siguientes cosas. Y después Robert Crump me llevó a, a Daniel Klaus y me llevó a, a un tipo de cómic que hoy me sigue mamando, ¿no? El cómics, que se lo llaman. O el cómics, eh, Jeffrey Brown, Seth, este, Joe Matt, o sea, todas esas cosas a mí, no me es noticida como me gustan. Con lo viejo Harvey Kurtz, man, todo eso. Sí, todo eso me, 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 me vuela, me vuela la pinche cabeza. Eh, y cuando, o sea, todo esto para, a, a, poner en contexto quién es, quién es Crump, ¿no? O sea, de verdad para mí es, es un tipo, y no creo que nada más para mí, creo que para muchísima gente es un tipo realmente admirable. Aunque creo que es de los artistas más pinches zafados que podemos encontrar. O sea, a mí se me hace un güey como, precisamente con la película, muy contradictorio, ¿no? Porque tiene esta influencia de los años 50, de la familia atómica, de este, este, Estados Unidos conservador. Pero él a la vez tiene este rollo de satirizar, de llevarlo lo más lejos, pero de repente lo ves, que se espanta con los Beastie Boys. Que va caminando por la calle y de repente alguien está poniendo los Beastie Boys y dice, ¿qué pedo con esa música? ¿Por qué hay tanta ira? ¿Por qué hay tanta ira? Sí, dice uno, cabrón, o sea, pusiste a una familia a coger entre ellas. Ja, ja, y, 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 y te molesta música de rap a todo volumen, dices, ¿cómo, no? Bueno, y te voy a decir una de las cosas que a mí más me afectó al ver esta película por segunda vez, es la segunda vez que la veo, o la tercera, no me acuerdo. ¿Cómo, después de que, y creo que se relaciona contigo, después de que dicen algo muy cabrón o que alguien dice algo muy doloroso? Ríen. ¿Sí? Todos, güey. Sí, 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 sí. Todos los hermanos dicen, no, la verdad es que, pues a veces es, pues, no soporto a mi mamá, vivir con ella es un infierno. Ja, 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 ja. Y se ríen, güey, y de repente es así de, no, güey, estás diciendo algo bien culero, güey. Simón. Ah, bueno, la verdad es que, pues, creo que sí eso pasó después de mi primer intento de suicidio. Sí, sí, sí. Y para mí eso es, verga, güey, aterrador, cabrón. O sea, me dejaba en una pieza, es así como de, ¿qué pedo? Y el mismo, el mismo Crom lo hace. Hay un momento en que tiene a su hija en los brazos y le da un beso a la niña y la niña se limpia el beso y él se ríe. O sea, ¿no te fijaste en eso? No, 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 no mames. O sea, estaba, era muy cabrón. Y entonces, yo como comiante inmediatamente dije, sí, a huevo, porque dentro de todo, lo que nos salva de la locura es la risa. Pues la risa es un release, es un pedo evolutivo. Es un pedo ahí que de repente estaban los güeyes cazando animales y de repente escuchan ahí algo detrás de un arbusto y, no mames, es un tigre, es un tigre. Y de repente sale alguien, por eso te ríes, porque es este pedo como una válvula, que piensas que hay peligro y peligro, y por eso es la regla de tres. Peligro, peligro, ah, no. Y te ríes, es un pedo evolutivo, es un pedo que te permite sobrevivir la risa. Está, está muy cabrón. Y yo entiendo a Robert Crumb como, o sea, yo lo veo como comediante. O sea, no yo, sino a él lo veo como un comediante. Sí, sí, un humorista. Un humorista. Entonces, es totalmente un humorista. Y llega un momento cuando lo juzgan y dicen, es que ¿por qué escribe esto de que le quita la cabeza a la mujer y se la coge? O la cuestión del incesto. Y digo, es que justo lo está haciendo para no volverse loco, güey. Claro. Y por eso te decía lo del hermano. El hermano no tuvo ese release que tuvo este güey. Exactamente, güey. Crumb encontró en su arte la medicina para sobrevivir, güey. Totalmente. No para curarse, güey. No, 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 sí. Para sobrevivir. Sí, porque creo que nos queda claro a todos los que vemos este documental que hay algo muy cabrón que no se dice, güey. Sí, sí. En la infancia de estos cabrones. Hay un, el momento más fuerte que te dicen es que una vez los estaba golpeando y le zafó algo. Que le pegó y le zafó la clavícula y al otro moro que también, este, lo pegó. Pero yo creo que hay algo mucho más fuerte. Sí, totalmente. Porque tú te das cuenta de la manera en que viven y dicen, no, discúlpame, güey. O sea, esto no es nada más de que nos tocaron unos géneros raditos, güey. Sí, no, no. Pero, bueno, no lo sé. Ah, pero, por ejemplo, yo estaba leyendo un poco al respecto y es algo que no menciono en la película. Su papá también era dibujante. Sí lo dice. ¿Sí? Sí lo dice, que también dibujaba. Dibujaba y era un trabajador para el ejército. Entonces, pues, pues, de repente, pues, hay una parte en la película que dice, nuestro padre era un tirano. Y me lo imagino que se las pasaba ahí dibujando todos. Porque creo que este, el hermano Paxon, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Este, también dibujaba. Eso no me acuerdo. Sí, pues, tiene pinturas. Ah, tiene sus pinturas. Y también estaban cabroncísimas, ¿no? Y las hermanas, pues, las hermanas por una razón tampoco yo creo que no hablaron. De hecho, eso es, creo que es la primera vez que un, ¿cómo le llama, hermano? Un letrerito al final de la película me hace tanto ruido y me impresiona tanto por todo lo que viste anteriormente. Cuando dicen, las otras dos hermanas no aceptaron ser entrevistadas, a la verga, me deja un pinche desconcierto. Me deja un puto dolor que es, a huevo, es que esto está muy podrido. O sea, nos metimos a un lugar sumamente podrido, Chema. O sea, viendo esta película, de verdad, te metes al infierno mental, güey. Sí. Pero de ahí, creció una flor. Sí, sí. De ese puto infierno creció una flor que es Robert Crumb. Que tú lo ves y dices, puta madre, este güey, por ningún pinche al lado lo puedes ver como un güey sano mentalmente. Y conforme vas descubriendo a su familia dices, ver, este es el chido, güey. Sí, justo. Este es el que más o menos la libró, cabrón. Sí, sí, sí. Es, 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 es demoledor, güey. Porque aparte, cabrón, lo que hace, la manera en que dibuja, güey. La manera en que dibuja lo prolífico de su arte, que estaba saque y saque y saque. No, no, pero aparte, o sea, se sienta, hace una mamadita y hace una obra mástera, güey. O sea, hace una cosa totalmente sutil, con un chingo de significado, con un chingo de contexto. Y lo hace ahí en un pinche momentito, güey. Y el dibujado es precioso, cabrón. O sea, yo con pedos puedo hacer la A con la, con el palito pegado a la pancita, güey. Este cabrón es, 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 es un pinche genio. Y pensando en lo que, en lo que tú me decías de que el hermano a lo mejor tiene más talento, güey. ¿Sabes a quién veo más talento? O sea, va bien cuando vi lo que hacía el hijo, cabrón. Ah, sí, 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 sí. Güey, qué pedo. Cuando ves lo que dibuja el hijo y que le dices, oh, todavía no tiene la expresión, no sé qué. Yo me quedé así como de, no seas mamón, güey. O sea, yo, yo en determinado momento, pensando en que los chavos en algún momento dicen, mi papá quería que alguno de nosotros fuera marino. Y lo decepcionamos bien, cabrón. Los tres decepcionamos a ese güey bien, cabrón. Y entonces, de repente, está Crone con su hijo y le dicen, es que no has aprendido a trampear. Es que tienes que aprender a dibujar. Y yo veo los dibujos del morro y me van a decirle, Crone, güey, arrodíllate y chúpásela a tu hijo como en tus cómics. Porque no mames, dibuja precioso. O sea, dibuja más bonito que el papá, güey. Sí, sí, bueno. Pero yo creo que ahí es a donde ibas tú. No está tan roto como para entregar lo que entrega Crone. O sea, por decirlo de algún modo, sí hay forma, pero todavía no hay forma. Es uno de los temas que yo creo que trata la película, que lo que se necesita para ser un artista. Puede ser talentosísimo, como vimos al hermano, etc. Pero si no lo direccionas y no le das una, pues te das un tiro como este cabrón. O sea, al final, no sé si es spoiler, pero ya la gente ya tuvo que ver la película. Se supone que ya la vio. Al final te dicen que el vato un año después se da un balazo, porque sí sé de qué pasa, se la pasaba muy culero, güey. Bueno, no sé si se da un balazo, pero... Ah, no, sí, pero... ¿Es balazo? Sí, balazo, sí lo chequé. Porque después cuando dicen que la primera vez que Siete dos ciudades se tomó una lata de laca para madera, dices, qué pedo, güey, qué chingados está pasando aquí, güey. Pero es que otra vez nos lleva a lo que de repente parece un cliché, pero que sea un cliché no quiere decir que no sea verdadero, es que el artista en determinado momento tiene que ser un ser atormentado, ¿no? Yo creo que no necesariamente, pero pues tampoco te aleja, ¿no? O sea, yo creo que más que alguien alienado tiene que decir algo. Tiene que buscar algo, porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes... Yo lo veo, ¿no? De repente en... Por ejemplo, en la música, ¿no? De repente ven a estos güeyes como Steve Bay o que tocan la guitarra... Pero no están diciendo nada, güey. No tienen ahí este pedo que... Y hay, güey, músicos mucho menos talentosos, puede ser un Bob Dylan, ¿no? Que de repente canta horrible y todo ese pedo, pero tiene una visión del mundo, tiene algo que compartir, tiene algo que sacar. No, o comparte dolor y tú te identificas a partir de ese dolor. O tiene dudas y tú te identificas a partir de esas dudas, güey. O tiene prejuicios y te identificas a través de esos prejuicios y descubres que aparte de lo que te identificaste, hay muchísimas cosas más que te pueden ser útiles. Pero de verdad es que cada vez pienso que... Que pues sin dolor no hay arte, cabrón. Es lo que dice Steve Bay, pues sí es... Un genio con la guitarra, pero como tú dices, pues a lo mejor no expresa... No expresa lo mismo que... Güey, yo he ido a bares en Chicago donde sale un puto negro de 70 años y toca la guitarra como un dios, cabrón. Y sientes el puto dolor, güey. Y dices, claro, esto nunca va a llegar a un disco porque justo el dolor proviene de que el señor nunca la armó y que está aquí entregándose a 30 cabrones, güey. Y es lo que es... A mí me gusta mucho pensar siempre en Metallica, que la gente dice así, no mames, es que a partir del disco negro ustedes hicieron cosas bien fresitas, ya. O sea, les valió verga, ya antes era así, rubeza y la mamá... Y ellos les decían, pues sí, güey. Porque ya éramos ricos, ya éramos... Ya no, pues justo, sí. Pues de qué quieres que te hable, cabrón. Si me echo un pedo y salen 100 mil dólares. Sí, mon, claro. O sea, no mames. O sea, sí creo que... que hay que estar un poquito alienado de la sociedad para poder hablar de cosas importantes que ves desde el otro lado. O sea... Yo alguna vez le dije, platicando con Juan Carlos Escalante, le decía, es que para mí el convivente es como alguien que en determinado momento se le descompuso el coche, se queda varado al lado de la carretera y empieza a ver cómo pasan los coches, cómo funcionan, se pone a pensar en el movimiento de las ruedas, en lo que es el asfalto, en lo que es el cielo, pero gracias a que se detuvo... Es como pudo ver... Pudo ser consciente de todo esto, Pedro. Y puede en determinado momento arreglar el coche y decir, ah, bueno, ahora les voy a contar mi experiencia de cuando el coche se detuvo. Y creo que de esto habla Cromwey. O sea, que en determinados momentos... Ellos lo dicen un chingo de veces. Hubo un momento en que estábamos alienados, estábamos afuera. Sí. Y el único que más o menos regresó y se puso a hablar de lo que vio allá afuera fue Cromwey. Es que tal vez eso, porque el otro güey se la pasaba todo dibujando súper chingón y justo creo que esa es una metáfora visual muy interesante. Y estaba tan obsesionado que de repente empieza a hacer esta caligrafía extraña que nadie entendía. Y dices, ¿qué? O sea, tenía que decir algo, pero no encontró la forma que ese algo llegara a gente. Pues eso, güey. O sea, hay una necesidad, hay un dolor interno, pero pues ya Crom sacó de una forma que tú y yo lo pudiéramos entender. Esto, tu cabrón, lo sacó de una forma que ya está en su cabeza, no más tenía sentido, ¿no? Y es muy bonita esa escena porque de repente empiezas a ver el cómic y cómo son ilustraciones, poquito texto, ilustraciones, porque van avanzando las páginas y la metáfora es más texto, menos ilustraciones. Luego ya puro, puro es este texto y luego al final es un texto que no se entiende, ilegible, güey. Creo que es una, pues sí, es una buena metáfora de su locura, de su proceso de pensamiento que mientras tanto Crump siempre fue accesible. El cómic es muy fácil, el cómic es como una regla de tres, es contar en tres, ¿cómo se llama? En tres paneles una historia, ¿no? y Crump lo hacía muy fácil. Crump, pues probablemente puede ser complejo las ideas que tiene, pero la forma en que lo entregaba era muy sencilla, tú y cualquiera lo puede entender, ¿no? Y el hecho que, pues sí, también el güey fue muy popular en los setentas, en los ochentos, pues sí, tenía una forma de comunicarse el mundo que sus hermanos no tuvieron y ahí está el pedo, ¿no? A mí lo que sabe es que se me hizo bien interesante la película es que Terry Zuckoff evidentemente se ve, no sé, son muy amigos que es muy fan de este güey, pero muestra los dos lados de la percepción que se tiene de él como artista, ¿no? Que de repente sacan a este otro güey que es como muy fan de Crump y que lo empieza con... No me acuerdo con qué artista lo... Yo tampoco, no lo conozco, o sea, cuando lo mencioné no lo conozco. pero no me acuerdo con quién lo... Y de repente luego sacan este otro, una morra feminista que también es este... Ilustradora de cómics y lo que se me hace más interesante es que a pesar de que esta morra le molesta, pues dice, ok, ahí está güey, no me molesta pero pues es un genio. Y es lo que se me hace más interesante de esta obra, no lo... Ni lo eleva ni lo tira para abajo, con lo más da las dos perspectivas y ya está y lo que todo el mundo está de acuerdo es que es un genio. Sí, a ver, sí, es que... Realmente en el documental ni siquiera va de eso, no es de decir... No, no, no. Lo hombre era un genio, te muestra cosas y tú solito lo intuyes, es que no se necesita mucho, o sea, te abre el pinche cuaderno y te dice, mira, y dices, vete a la verga, eres un genio. No, sí, eres un genio, o sea, no hay más, o sea, ni siquiera... en ese aspecto el director no tiene que decirlo, ahí está, entonces, eso como que nos... No tiene que decirlo, pero lo hace de una forma muy interesante, sobre todo desde el principio, que te cuento los tres trabajos con los que lo conoces, que es esta película de Fritz the Cat, que la estamos platicando ahorita antes de entrar. Sí, yo la intenté ver hace muchos años y es súper complicada, súper... hasta te deja ahí como un saborcito. Es el póster de Keep on Truckin', que ese sí es, este, es muy famoso y... Y la portada del disco de Johnny Joplin, de Chip Drill. El portada del disco de Johnny Joplin, este... Sí, Crump sí fue una figura importantísima en el gringo, no sé qué tanto en México, de la contracultura. Pero ojo, o sea, lo que es curioso es que dice, soy famoso por estas tres cosas que odio, o sea, que realmente no tiene que ver con mi arte. O sea, que no tiene nada que ver con todas estas obsesiones que tengo casi hasta de manera este... patológica. Patológica, totalmente. Con los muslos y con los pies y con el sexo y cuando empiezas a hablar de que es obsesivo, masturbador compulsivo, este... Y que no pueden no estar dibujando porque se va a la verga. Sí, esta cena que de repente cuentan sus obsesiones con las piernas es fuerte, güey, o sea, y porque sí te lo sacan porque si ves a los hermanitos ahí todos flacos, todos así sin postura y que de repente te digan, no, pues es que los güeyes como tú tienen esta fijación por... Me recordaste una escena de Eterna Sunshine que está el personaje de Joel y está viendo las piernas hacia arriba y todo este rollo. Sí, sí, sí te habla de... Pero aparte es muy curioso porque otra vez cuando lo dicen esto a Chrome ríe y yo lo veo un poco molesto, es como de... Ah, así cuando está con la otra morra platicando... Es como una psicóloga que es la que le dice esto, tu torre mamá a ti te da cierta seguridad, cierta estabilidad ver los pies y ver este... ver las piernas y de repente le hace así como de... y volteé a ver la cámara casi como diciendo güey, no grabes esto porque está... está metiéndose a lugares donde no debería... donde no debería entrar. Lo mismo con... Hay un momento cuando le dicen oiga... y no creen que está mal que hable de estas cosas y de repente le dicen pues no sé pues pregúntale o por qué hablar de esas cosas y le dicen no sé pregúntale a mi psiquiatra pues yo no sé a lo mejor debería estar preso y me deberían quitar mis lápices pero... pues no sé y dice la verdad es que no tengo idea y de repente yo digo si se molesta tanto con la opinión psiquiatra psicológica y de repente él mismo dice que no es consciente de lo que está escupiendo pues creo que otra vez nos presentamos con esta dualidad que tú hablas de que de repente pues sí es muy abierto en ciertas cosas pero en otras cosas es un personaje complejo le gustaría que no se metieran sí, sí, sí a mí te digo a mí se me hace en la película se van a mudar a Francia porque no quieren que su hija porque en ese entonces en los 90 estaba de presidente George Bush que era un tipo extremadamente conservador los 80 también fue una década muy conservadora y no querían que estuvieran en este pues en este Estados Unidos este republicano pero justo a mí me da mucha risa es que todo le molesta o sea todo es de contracultura le molesta el rock and roll le molesta la música fuerte entonces dices pues qué pedo ¿no? o sea este es un güey como tú dices está satirizando está hablando de una familia que coge yo esta última vez que la vi la vi con mi novia y ella ella le gusta mucho Crump y también pues hablamos de esta ella es feminista y ella pues también dice qué pedo ¿no? o sea como que es como difícil de repente pues estas dos ideas que tú puedes tener en tu cabeza de que si tienes que depender a la separar la obra del artista pero es un güey complicadísimo es un güey que yo trataba de entenderlo y no no pero es lo que se me hace interesante hace rato tú y yo he estado hablando de personajes tridimensionales de Dalles y Crump totalmente lo es o sea su obra y no sé a mí Mr. Natural pues sí es un güey que dices wow qué pedo ¿no? es un personaje chistoso pero pues si tiene cosas perturbadoras pero pues a mí justo ahorita que me quedé pensando esta cuestión que dices de los psicólogos y pues sí puta que está mejor que lo saque en un dibujo a que lo saque no sé güey que se vaya a la verga como sus hermanos ¿no? o que empiece a disparar justo en una pinche prepa o en un en un hospital o etcétera etcétera o sea lo que queda claro es que en determinado momento hay víctimas del sistema o sea más allá de ricos o pobres o sea hay hay víctimas de cómo decirlo como de salud mental sí de del sistema ¿no? de eso hablaba mucho Joker ¿no? por ejemplo este otro güey que reía para no para no llorar pero justo todo sí se parece este y en determinado momento pues Chrome hizo algo maravilloso para pues para más o menos mantenerse mantenerse cuerdo lo logra al 100% seguro no seguro no seguro no seguro no pero de alguna manera pues logra salir avante en el seno de una familia en la cual yo no tengo puta idea de qué chingados pasó pero algo pasó algo pasó no nada más fue porque el papá fuera muy tirano muy tirano muy exigente si hay algo que no sabes qué es tienes medio la idea cada quien se va a hacer la suya propia pero creo que tú y yo sospechamos lo mismo no 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 sé no yo no no sabemos no sabemos pero de que algo pasó algo pasó porque o sea que toda la familia esté tan podrida o sea porque hay familias que tienen un podrido así pero lo de los Crump es no sé es demasiado me quedé pensando cómo hubiera sido si hubieran salido las hijas o sea es una película que no existe y obviamente nunca existirá pero a lo mejor estaban más dañadas o sea sabes o sea como esa esa omisión y que aparte te lo digan es bueno a lo mejor estaban más dañadas a lo mejor ellas no estaban dañadas es que eso es lo que te digo la omisión es tenebrosísima Simón cuando dicen ellas no aceptaron salir maula pues qué pasó o sea si esto es lo que vi justo qué chingados es lo que no vi o precisamente lo que no viste es de que a lo mejor ellas sí están saludables no o sea y entonces ¿por qué no aceptarían salir? pues porque su familia dice con esos locos que me asocian a la verga güey no sé o sea me parece más me parece más factible lo otro me parece más factible lo otro ahora la verdad es que todas las es que me dices digo yo no sabía eso dices que se tardó cinco años en grabar yo creo que a lo mejor en convencerlo porque realmente o sea ni siquiera se ve que haya tantos llamados por ejemplo porque todo lo con Max se graba en un día y todo lo del otro hermano que ahorita también se me fue el nombre se graba en otro día y tienes a los este a los especialistas y después tienes algo con este cuando estás en su casa incluso Chrome dice puta esta semana que han estado aquí en mi casa ya estoy como hasta la verga yo creo que a lo mejor justo luego en documentales de repente no encuentras la historia y a lo mejor encontraron la historia ya cuando se iba a Francia porque es el momento que se tiene que despierta de los hermanos es el momento que tiene que hablar con la mamá este también tengo entendido que Terry Swigov siempre fue su intención no hacer un documental exclusivamente de Chrome sino de su familia porque eso era lo que él se le hacía interesante de repente conocer el talento de estos güeyes conocer la historia tráfica pues no sé o sea sí probablemente a lo mejor se tardó 5 años o a lo mejor grabaron otras cosas que pues no pegaron luego pasa con los documentales o a lo mejor lo dejaron grabar y después le dijo Chrome no sabes que no y después le dijo no bueno le tomó dos años decirle entonces déjame seguir grabando o sea pero realmente es o sea de verdad no hay tantos llamados y él lo dice estoy una semana grabando conmigo o sea es que yo no creo que hayan grabado más de un mes quién sabe o sea yo he visto documentales que si digo no manes bueno estos güeyes estuvieron años pero aquí de verdad no veo que sea más de un mes casi casi y creo que también ahí está en su general es casi casi es de que pues vamos véntanse o sea la materia prima estaba tan cabrona que realmente no hubo que hacer mucho porque sé que hay documentalistas que a veces tienen que estar conviviendo dos semanas con el objeto de estudio antes de prender por primera vez la cámara sí que aquí da ventaja es que ya eran amigos ya se conocían ya eran amigos o que inclusive graban dos días y ya empiezan a hacer las preguntas importantes hasta el tercero que más o menos ya todos se habituaron a la cámara pero aquí ni siquiera creo que haya pasado eso porque se ve que dice habla y dice oye mamá que si puede y nada más sale una vez la mamá no me acuerdo sí y porque él dice estábamos grabando con Max y de repente mi mamá se empezó a meter y fue que nos que nos bajamos a grabar y a cotorrer con mi mamá y tú ves a Crump súper incómodo sí justo o sea tan incómodo como uno puede estar con su obra sí claro sí verdad se ve más incómodo con su familia que con su obra y su obra de ellas ay no mames claro no 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 ahora está muy interesante ahora yo también entiendo que o sea es otro Crump cuando está con con la gente que lo admira y con las morras lo ves seguro lo ves como más seguro y yo entiendo perfectamente que por mucho que digan no nos vamos a Francia porque la niña con Bush y la mamada pues yo más bien creo que él lo que quiere es huir de la familia de la familia o sea eso me queda a mí me queda pinches clarisísimo porque incluso le pregunto oye no vas a enseñar a tu familia y luego dice nunca los veo de hecho quien lo dice es ah la esposa Alin se llama Alin sí Alin este ni lo veo o sea va una vez al año a verlo y todo y pues vámonos pero pues es tremendo y sigue sigue allá en Francia sigue viviendo allá sigue viviendo allá este quién sabe qué ha pasado con el otro hermano a mí me da mucha risa porque el hermano loco suicida está cuestionándose al otro ese pinche loco se sigue se sigue subiendo en clavos y el güey ya ves como es un güey que dice que se baña cada seis semanas que le ves los pinches dientes y los tiene amarillos podridos güey sí oye aparte eso es lo que más me llamó la atención que tienen una rivalidad de años por un pedo que tenían su club de fan de cómics y que al niño le tocó ser este tesorero y que toda la vida y se acuerdan todos y salgo muy de familia sí sí está muy cabrón la dinámica familiar sí seguro no te la habías pasado en esa fiesta de navideña muy chido que digamos sí seguro pero ahora la pregunta queda ya arriba o sea de verdad se necesita estar un poco loco para ser artista para ser un buen artista un artista trascendente tal vez un artista trascendente ya no podemos hablar de Riffskins Festival la última de Woody Allen pero trae una cosa que a mí me parecía me mamó pero trae una cosa maravillosa que va al festival de San Sebastián y todo el mundo muere por un pinche cineasta que es como el cineasta ahorita y ya es de Woody Allen que ya como que ya nadie pela o ya la tenía desde antes esa peli es reciente es la última es la última de Woody Allen entonces hay un cineasta que todo el mundo alaba y todo y dice no es que escucharlo hablar y de repente todo el micrófono dice yo quería expresar en mi película que la gente entendiera que las guerras son malas matan a mucha gente y la gente sufre bravo cabrón bravo y justo el personaje principal dice le aplauden a este pendejo obviamente las guerras son malas y dice no y le dice su vieja imagínate dedicar tantos años a una película que expresa pues eso eso tan importante el hecho de que las guerras sean malas ¿quiénes son los protagonistas es este se me olvidó su nombre pero es el mismo que hizo mi cena con Andre my dinner with Andre y que hizo my princess bride George Wallace este Sean Wallace Sean Wallace si no es George Wallace Sean Wallace este ah no mames que chido todavía está haciendo películas ese wey Sean es el protagonista de esta entonces es es de locos porque todo el mundo dice que el otro wey es un artista y él le dice no mames de verdad nadie lo ve o sea nadie ve que está diciendo las putas cosas más obvias del mundo y le dices pues sí pero son cosas importantes y dice claro que son importantes claro que son importantes pero eso no lo hace un puto artista un puto artista es aquel que ve lo que los demás no ven esos son los verdaderos los verdaderos artistas y Chrome desde su locura desde su alienación alienación que incluso su hija le reclama porque le dice ay porque todo tiene que ser blanco y negro porque todo tiene que ser vintage entonces pues de repente o sea incluso la hija pues pide la no alienación porque como también se hizo muchas veces quiere ser feliz sé ignorante sí totalmente el camino a la felicidad es la ignorancia y luego el hermano precisamente así se la pasa leyendo libros se la pasa releyendo libros de repente aparte lee a Kant o sea no lee cualquier mamada quería leer a Hegel sí o sea Kant Hegel y es así como no mames ayúdate te estás metiendo antidepresivos y ansiolíticos y te pones a leer a Kant y a Hegel no seas cabrón ayúdate tantito mamón pero pero es lo que pasa con con la gente que está que está alienada que que ya estuvo del otro lado y regresa y dice manda a vi esto no los güeyes que te dicen que la guerra es mala solamente la guerra es mala pero obviamente no te puedes quejar de ellos porque vas a decir güey es que la guerra es mala sí mamón la guerra es mala pero no hay que pegarle a los perritos no hay que pegarle a los pinches perritos lo descubriste tú solito hijo de la gran verga entonces y están los otros artistas que sufren al estar alienados pero regresan y dicen banda este pedo vi este pedo vi este pedo y a lo mejor en el camino en que me aliené pues no soy el mejor le caí no le caí también a la gente no soy el mejor no soy un role model no soy un modelo de conducta pero pues fue el precio de que fui y vine pero bueno ya no me quiero meter más en esos pinches pedos porque este al final de cuentas es muy interesante esa cuestión de del arte y creo que solamente los alienados te pueden dar este estas este tipo de expresiones como como el señor Robert Crump si no han leído una de Crump ¿con qué le recomendarías a la gente entrarle? pues miren dado que aquí en México no se consigue hasta donde yo sé cosas editadas en español no en español hay de repente llegan cosas de ¿quién lo traía? víbora víbora cómics que lo editaba bueno pero realmente es muy complicado ahorita pueden conseguir sus en algunos en algunas librerías sus obras finales yo no les recomendaría que empezaran por ahí como no se consigue en español yo les recomendaría que se bajen este las obras completas de de Crump que están editadas en España para que las pongan en español y empiecen buscando cosas como mis problemas con las mujeres ni siquiera les recomendaría que empiecen con Mr. Nature o la Lugato Fritz que están chidas pero yo les yo les recomendaría más que busquen donde Crump es este el protagonista donde trabajó con Picard donde trabajó no pero hay cosas que él escribió solito donde él es el protagonista y después le dibujó a Picard que también es es una gran idea aparte dices como chingados pasó que los dos se encontraran en la misma ciudad y decidieran trabajar juntos un par de mis antropos genios está muy cabrón y nada más quiero mencionarlo que de repente me pareció muy curioso porque estoy viendo ahorita los documentales de Apatow sobre George Carling y es muy parecido era un güey también hijo de los 50 que de repente dijo no yo quiero romper con esto hay algo ahí se alienó y también empezó a entregar cosas que no iban pero para ni madres este pues en la misma vía de de lo que se estaba suscitando en ese momento histórico entonces hay algo ahí hay algo ahí que es muy que es muy interesante y que tiene que está relacionado directamente con la comedia esta zombificación de los Estados Unidos donde todo tenía que ser perfecto pues un montón de gente dijo no güey no está perfecto está de la verga y sacaron su arte bueno esta zombificación de la que todo de que todo tiene que ser perfecto la estamos viendo en los 2020 acuérdate de lo que te estoy diciendo porque hacia allá van todo mundo está buscando la perfección moral y es lo mismo obviamente las guerras son malas obviamente las pinches guerras son malas pero tampoco terminemos convirtiéndonos en estos pinches zombis culturales justo lo que va a pasar es el péndulo cultural lo que viene después a lo mejor en los 30 es este pedo como los 60 como los 90 que fueron que justo vienen después de décadas donde estaba esta censura donde estaba esta cuestión de no digas cállate y fue el contrario fue el cagadero esperemos a lo mejor vienen más crumps más george carlings yo estoy esperemos saludos a dios que sabemos que ve este programa que todavía no se lleva crump que todavía no se lleva que todavía sigue ahí ese señor algún día tendré un original de crump yo espero que que se me dé que sea una manita algo que me ponga nada más me tocas allá Francia su casa me voy a tocar banda espero que les haya gustado no más que no las has visto por favor vean crump de verdad está en youtube incluso está en youtube también no se nos han nunca recomendado piratería pero el chema les dice que está en youtube y si no sabes yo donde yo me meto al grupo de telegram de tío robercine así está en telegram rory va a poner eso dice y yo le creo a rory que va a fijar el pinche link para el telegram de tío robercine donde siempre estamos cotorreando de cine ahí va a andar el chema por si le quieren preguntar cosas ya somos casi 5 mil está muy chingón y la gente empieza a recomendar y empieza a hacer cosas está bastante bastante chido entonces si le quieren caer banda pues ahí estamos en telegram tío robercine pásame el link para subirlo a mis redes y cámara ahí estamos ya tienen aquí el video de las 12 películas de las cuales se van a hablar esta temporada a ver cuáles son yo no sé no las sabes no las conoces a ver si me acuerdo de memoria cuentos inmorales de valerian borovitz la conoces no no mames está muy chingón no mames que no la has visto no mames que no la has visto el odio esa se la has visto búfalo 76 si la has visto este orozco no es un documental colombiano güey que para mí es lo más fuerte que he visto en mi vida ok muy cabrón este intimidad en un cuarto de baño mexicana crump este hoy si te fuiste bien oscurote digo búfalo 66 tal vez no mames funny games güey la austríaca también si es como si las demás no 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 si este de killing de cubrir este que más ahí está el video me hacen abrir el puto celular me llevan la verga perfect blue has visto perfect blue los aristócratas si claro hasta así este esa es una esa con quien la va a hacer creo que tendría que ser un buen estando pero que hiciera ese pedo no te puedo decir porque se nos sala pero viene un buen estando pero ok este y este yo espero que Kikito Vásquez ya lo estoy comprometiendo pero yo espero que si este Johnny tomó su fusil de alto rumbo no mames que chingo y Death Ringers de Cronenberg está bueno si te fuiste a la oscuridad total son tiempos de oscuridad no sé salieron estas pero cámara pues aquí estamos banda que no les apliquen el no mames que no lo has visto cuídense un chingo